abrázame muy fuerte amor, manténme allí a tu lado abrázame muy fuerte amor, manténme allí a tu lado solo eso nos faltaba, una visita ahora buenas tardes Vicenta buenas tardes señor, y a mi no me saludas? desde cuando una criada se atreva a verme de tu Vicenta, llama a don Severiano lo sentimos mucho don Federico, pero el patrón no se encuentra ¿y Cristina? la señorita Cristina no estoy hablando contigo, si fuera tu patrón ya te habría corrido por metiche así que lárgate y déjame con Vicenta como usted ordene, señor ¿a dónde fue don Severiano? vengo a pedir el matrimonio a Cristina y no me iré sin hablar con él tienes que ayudarme a convencerlo Pancho, debemos evitar una desgracia mayor ay la virgencita del Carmen nos proteja a todos, pero sobre todo a Diego pues para mí, para que más me preocupa la niña Cristina no sé Benito, Benito ¿qué pasa Raquel? o mandan las cosas por la casona ay, Raquel mi viejo te está hablando Benito, necesito encontrar a Diego, no está en su jacal pues es que está con Regino vamos a tener fiesta pronto en la finca boda don Federico anda pidiendo la mano de la señorita Cristina que se quiere casar con ella Juan ahí me voy contigo entonces, ¿tampoco puedo ver a Cristina? lo siento mucho Federico te ruego que regreses mañana Cristina no se siente bien es de cuidado yo puedo ir por el médico no, no Federico, gracias realmente es muy amable de tu parte pero ya la vio el doctor te agradezco que te preocupes por mi hija ¿y cómo no he de preocuparme, doña Consuelo? usted sabe que yo yo estoy muy enamorado de Cristina ¿para qué esperar más? espero que ni usted ni don Severiano se opongan a que yo me case con ella ay, mi niña ¿por qué te fuiste a meter en un lío tan grande? ¿nunca te has enamorado, Vicenta? sí, pero el amor de los peones es más simple nadie se ofende si alguna de nosotras quedamos embarazada lo único que puede pasar es que el patrón nos eche a la calle pero tú, mi niña yo soy una mujer enamorada y no me arrepiento, Vicenta virgencita mía protege a Diego de la ira de papá cuídamelo, virgencita y por ti y por la criaturita que llevas en tus entrañas no le pides también Cristina, ¿dónde vas? tú no vas a salir a ningún lado papá, ¿qué quieres que haga para que me perdone? nada nada logrará que se me quite esta rabia este dolor que me ahoga por favor, Severiano, cálmate te vas a enfermar debería buscar a ese desgraciado y acabarlo a tiros pero ni así borraría el daño que me ha hecho papá papá, mírame te lo pido de rodillas castígame, hazme lo que quieras pero a Diego no a Diego no tienes que irte enseguida, Diego ya te dije que no pienso irme hasta que hablé con Cristina y Raquel no eres necio, Diego si estoy aquí es porque la misma Cristina me mandó a suplicarte que te vayas eso es mentira pues haz lo que gustes mira que eres tonto ¿qué pensabas? que la niña Cristina iba a dejarlo todo por seguirte ¿qué estás loco, Diego? además es mejor que te enteres de una buena vez Federico Rivero fue a pedirla hoy se va a casar con Cristina eso no es cierto, Raquel, ¿a me oyes? Cristina no puede casarse con otro hombre que no sea yo ¿me oyes? ay, suéltame Cristina es mía, Raquel óyelo bien, mía abrázame muy fuerte, amor manténme aquí a tu lado yo quiero agradecerte, amor todo lo que me has dado quiero corresponderte de una forma u otra diario amor yo nunca del dolor he sido partidario